¡Cocina Rica TV! Productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Copalza, una empresa, un proveedor, muchas soluciones Hola, bienvenidos a Cocina Rica, otro programa más donde vamos a cocinar, vamos a aprender a cocinar de todo Pedro, ¿cómo estás? Hola Adri, bien, hoy vamos a preparar algo sano, realmente muy saludable, es muy saludable este plato Hice algunos cambios, porque el plato tradicional de la carbonara lleva trozos de carne y hay carbonadas que llevan embutidos inclusive Hoy vamos a hacer bien vegetariano Pedro, escucho el nombre de carbonara y ya me da un poco de miedo No, no, es la pasta, esa carbonara que es crema y panceta Ah bueno, está bien Es un plato, es como una especie de guisado, como un puchero bien espeso Y va a ser una variedad saludable Muy saludable porque es una cocción que se realiza en el mismo recipiente, no es cierto, no se hacen las cocciones por separado Entonces todo lo que vas aportando cada verdura queda depositado dentro de la olla Me encanta, me encanta esta alternativa Como para darle un poquito más, para que sea más contundente le vamos a combinar con un poquito de queso Y después vamos a decir si está bien lo que estamos preparando o no Yo creo que va a estar perfecto, pero ahora nos vas a mostrar Bueno, vamos entonces, comenzamos Siempre para preparar cualquier tipo de platos que hagan es conveniente tener a mano un rico caldo Pedro, ¿cómo preparo el caldo? ¿Cómo preparo? ¿Qué uso? ¿Por dónde empiezo? Bueno, si tuviésemos un oficiante que producía caldo, te iba a ser un cubito No, ¿sabes qué es lo que preparamos? Que en los restaurantes nosotros no desperdiciamos nada O sea, el tema de los restaurantes es aprovechar al máximo todo lo que tenés a mano sin desperdiciar mucho No solo en el restaurant, pero eso tenemos que empezar a poner en práctica en la casa también Por ejemplo, esta zanahoria, sí, normalmente tendría que estar hasta acá y hasta acá más o menos Eso, la gente desperdicia Claro Entonces lo que hacemos en los restaurantes es pelar bien completito así O sea, lavamos bien primeramente Y después retiramos las puntas y con esas puntas nosotros hacemos un caldo Ponemos todo en un recipiente con agua y lo llevamos a ebullición, ¿no es cierto? Por espacio de 15 a 20 minutos aproximadamente y vamos retirando las espumas Entonces, produce esto, por ejemplo, vos limpiás el perejil, tenés las puntas que son muy duras Ah, mira, sí Juntás esto, las hojas del apio, ¿sí? Y vas juntando eso porque es prácticamente, la hoja del apio es prácticamente como si fuera que vayas a consumir la ramita Y de por ahí eso preparás una sola vez y ya es un caldo que te dura para varios días para distintas preparaciones Exactamente La misma cosa con el, con, no todos, ¿verdad? Por ejemplo, este, la cascarita lo desperdiciamos Pero el tomate, por ejemplo, le sacamos el cabito Bien lavadito, quitamos el cabito y lo ponemos a hervir para que tenga un lindo color Ese es un buenísimo dato para la persona que nunca cocinó, Pedro Así que aprovechas al máximo ahí y tenés, le das más sabor, ¿no es cierto? En vez de estar agregándole agua directamente Entonces le agregas agua con sabor a caldo, un caldo casero Claro Si no, puedes recurrir al cubito, ¿no es cierto? Que es lo que hace la mayoría de la gente de su casa Pero siempre lo más natural va a ser, lo más recomendable Obviamente, obviamente, no recomiendo, ¿no es cierto? Pero sí Esto va a ser, esta va a ser la mejor alternativa siempre Sí, sí, sí Entonces, vamos a comenzar por los vegetales A ver si todo es vegetal este día, el día de hoy Vamos entonces con los cortes Vamos a comenzar con la zanahoria Exactamente, que por orden vamos a ir agregando esto Que son los vegetales que tienen mayor dureza Claro En este caso la zanahoria, luego le vamos a incorporar el zapallo Y luego el zucchini, los tomates Y lo que queremos es, al final, obtener los vegetales cocidos Pero en trozos grandes, o sea, que no se desaga Para que no terminen hecho puré Entonces, vamos a cortar Nada de cortar finito, entonces, para esta receta Unos trocitos, exactamente Unos trocitos Porque si no la cocción después se puede volver un poco más Como una consistencia de puré Así mismo Vamos entonces aquí, directo a la olla Vamos a agregar esto Vamos a poner todo, ¿sí? Porque yo sé que acá la gente del programa Los que trabajan con nosotros Hay que hacer rendir Y les encantan las verduras No sabes cómo comen cuando preparamos algo con verduras Ah, muy bien Siempre, siempre termina Se alimentan muy sanamente Bueno, eso está bien Aprendieron a comer saludablemente Sí Vamos entonces a darle calor a esto Pedro, decime algo La zanahoria es como el vegetal más duro y más resistente a la hora de cocinar Nosotros ya, antes de mezclarlo con otras verduras Ya ponemos la zanahoria solita ya que se empieza a cocinar Exactamente, le vamos a agregar así un chiquitito apenas de aceite Como para que se pueda mover esto dentro de la olla Los mejores aceites para cocción, Pedro O sea, yo te puedo hablar a nivel nutricional Cuál es el que menos modificaciones sufre durante la cocción Que es el aceite de oliva, ¿verdad? Pero también se puede alternar con otros Como el de canola o el de maíz Porque muchas veces la gente le tiene Dice, bueno, solo aceite de oliva pero es el más caro Sí Es cierto, o sea, tiene un costo más elevado Pero se puede alternar con otros aceites sin calentar tanto Para no hacer menos saludable o poco saludable la receta Y ya que estás hablando de aceite, por ejemplo El de soja que está bastante barato ¿Qué tal? Se puede utilizar para fritura, ¿no? Para fritura, no Realmente es para hacer salteados O para condimentar y aderezar en crudo Para eso es una buena alternativa el aceite de soja O sea, el de canola que todavía son poco conocidos Pero son buenísimas alternativas Bueno, ahí ves que vamos a agregar el caldo Sí Y lo que vamos a hacer es Utilizar la menor cantidad posible de caldo Porque no queremos hacer de esto un puchero Claro No queremos hacer un caldo aquí, una sopa de verdura Lo que queremos es poner líquido justamente Para que cuando se termine de cocinar Estas verduras que haya reducido O sea, haya evaporado la mayor cantidad posible de líquido ¿No es cierto? Y quede algo espeso Entonces lo vamos a trasladar a un recipiente para horno Y ahí le vamos a incorporar el queso Para que se gratine Perfecto Es muy, muy rico Entonces tenemos zanahoria Vamos a acompañar con estos zapallos Estos son muy dulces de esta variedad Es súper dulce Este es uno de los vegetales preferidos míos El zapallo y la calabaza son los que No le puedo dejar de poner a ninguna receta Esta sería como una buena guarnición Para los días que hace un poco más de frío Y la gente no quiere tanto consumir vegetales crudos O sea, una ensalada de lechuga por ahí Cuesta un poco más Un día que hace más fresco Y va a ser una buena alternativa Para acompañar alguna carne, algún pollo Sin tanto queso, ¿verdad? Donde reinen más bien las verduras Bueno, la vez pasada estaba escuchando un comentario En una radio y decía Que no hay que comer todos los días Verduras crudas, ¿cierto? No, la verdura cruda se puede comer todos los días ¿No me estás mintiendo? No te estoy mintiendo, Pedro No, y el tema nomás es que También la alternativa va a ser El vegetal cocido En cualquier presentación De esta manera es una buena alternativa En forma de puré es una buena alternativa El objetivo es que por lo menos Una vez al día Algo de verdura cruda haya Bueno, el cuerpo te va a agradecer, ¿verdad? Totalmente, totalmente Pedro, ¿qué te parece Si es que nos vamos al corte Y después continuamos la preparación? Me parece bien Me parece bien ¡Excelelo! ¡Ahora! ¡Ahora! La footballzzarella ¡Ahora! Pedro, continuamos Bien, vamos entonces Ahí está Habíamos agregado agua Me olvidé mencionar que hay que tapar Para que esto genere vapor dentro Y se pueda ablandar mejor Así mismo, y ahí ya le vamos a incorporar Los zapallos, estos zapallos Esta variedad Tiene bastante almidón Aparte de ser dulce Bueno, pero eso le hace más Más cremoso también Entonces, agregamos Y cuando le agregamos esto Ahí le podemos incorporar Está bueno el tema Del consejo este Del consumo de vegetales y de frutas En temporada, porque mucha gente Dice, comer sano es caro Pero si es que aprovechamos la fruta Y la verdura de estación No tiene por qué Encarecer nuestra alimentación Totalmente Totalmente Bien, si tuviésemos el maíz En espiga, ¿no es cierto? Este sería el momento No, no Cortamos en trozos Así en tacos Y este sería el momento ideal De agregarle Una vez que le incorporas El zapallo Ahí le incorporas El maíz en espiga En mazorca, ¿no es cierto? En trozos pequeños Entonces, como tenemos No conseguimos Me encanta esa idea Sí, porque a veces Vienen las espigas, ¿no es cierto? Y ya lo dejan madurar demasiado Y ya viene un poco duro Sí Entonces, tiene que estar cremoso Para que surta de efecto ¿No es cierto? Para que salga bien tiernito Claro, claro Vamos entonces a incorporar Aquí el maíz ¿Ves? El choclo, riquísimo Exactamente Y aquí vamos con los zucchinis Que el choclo, Pedro Es un hidrato de carbono No es un vegetal Eso hay que aclarar también Porque por ahí No podemos comer Un plato entero De choclo Es cierto Es muy bajo en calorías Y nos aporta muchísima fibra Este va a ser El hidrato de carbono De nuestra preparación Va a tener un poco de hidrato Y un poco de vegetales Ok Esto sería como Comer por otro, más o menos Sí Exactamente Como comer un arroz integral Como comer una papa Una batata Entra en ese grupo El choclo Ok Buenísimo Los tomatitos Siempre es importante Saber esas cosas Cuando vas a preparar algo Porque a veces uno se pone A hacer dieta Sí Y no consulta Con un especialista Y se tira por No sé Lechuga, tomate O yo mismo veo En mi restaurante Que la gente está Estoy haciendo dieta Me dice Y miro cómo se sirven Porque yo tengo Un servicio de buffet Sí Miro cómo se sirven Y combinan Cualquier cosa De su universidad Claro Si no, no O sea Hacen una ensalada De choclo Como acompañamiento De una comida Enorme Principal Por ejemplo Así que no El choclo Un hidrato de carbono Es buenísimo No hay que tenerle miedo Está permitidísimo En la dieta Para bajar de peso Pero En la medida Siempre Bueno Entonces Agregamos tomate Pedro Agregamos tomate Y vamos a incorporar Como no teníamos fritura Ni la técnica Del rehogado Aquí Vamos incorporando De a poco Las cebollas Exactamente Cortes grandes Cortes grandes Sí Bien Perfecto Sobre todo A mí me gusta Así que se vean Los vegetales Me gusta Masticar un poquitito Que se sienta Claro Ahí soltamos un poquitito Va a haber una mezcla De texturas también Así mismo La idea es que Que salgan enteritas Y que estén cocidas Bien Genial Me encanta El color De esta receta Un rico Rico aroma Vamos a cerrar esto Y vamos a perfumar ya Con un poco De apio Perfecto ¿Ves que no le pusimos Ningún condimento todavía? Porque Al final Nosotros le vamos a incorporar Le vamos a incorporar Algo que se llama Gremolata Que eso le va a dar Buen sabor Pedro Y acá también Te pregunto El tema de no agregarle sal Ya ahora En esta etapa de la cocción Es para que no pierdan Tampoco demasiada cantidad De líquido Exactamente Para eso nosotros Lo que queremos Es generar la cocción Prácticamente Con la menor cantidad posible De este agregado Que teníamos acá ¿Sí? Para que los vegetales No pierdan mucho Ya Perfecto Ahí va Bien picadito Esto sí Bien picadito No tan grande No este no porque es Muy fibroso ¿Sí? Entonces Va a ser incómodo Cuando estás comiendo Que por los dientes Se te queda un poco De la fibra Claro Picamos bien Y sabes cuando Le vamos a Agregar un poco de sal Vamos a probarlo En cierto Justo al momento Que apagamos el fuego Para servirlo En la cazuela Bien Acuérdate que Tengo queso también Que tiene bastante sal Entonces Hay que tener siempre En cuenta eso Y mientras Se termina de cocinar Lo que vamos a hacer Es preparar esto Aquí tengo Dientes de ajo El diente de ajo Sí Esta Muy poco Esto es Buenísimo Para aromatizar Sí para aromatizar Pero vos sabes que También es buenísimo Para el tema de la salud Porque nos cuida Y nos previene En enfermedades cardiovasculares El ajo Sí 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 Buenísimo Debo ser muy Capaz que nunca vaya a tener Problemas Ojalá Dios quiera que no Porque consumo muchísimo ajo Mira pero siempre y cuando Los hombres no acumulen panza Están como algo prevenidos Porque el tema El peligro está cuando Los hombres acumulan grasa A nivel abdominal Que es la que Después puede ocasionar ¿En serio? Problemas a nivel Cardiovascular Pero hay panza por ejemplo Cervecera Eso también tiene Tremenda Tremenda la panza cervecera ¿Eh? No, no, no Tace poco se dijo Inclusive que tener Un poco de panza cervecera Era algo saludable No, no, no Para nada Hay que eliminar la panza Y los hombres Más todavía Eso de panza sexy No, no, no ¿Cómo te iba a decir eso? Para nada Leí por ahí La panza sexy No, no, no Y bueno yo Voy a suspender No porque estaba Haciendo crecer mi panza Por favor Estamos a tiempo Bueno, ahí está Ralladura de limón Genial Vamos a poner Un poco de perejil Todo esto más Bien para Para saborizar Y hacer el El aderezo Exactamente Bien, bien Picadito Lo verde Le estamos Aportando Exactamente Y no picar demasiado Porque si no El perejil Suelta mucho sabor Y queda todo en la tabla Ya Picar lo más fino posible Que se pueda Y así un chiquito de aceite Esto Por las dudas Un chiquitito Pedro Por las dudas Que vayas a guardar Entonces el aceite Actúa como un conservante Para conservar Exactamente Sí, sí, sí ¿Ves? Así Genial Mezclamos ahí Porque hoy en día De repente Con la falta de tiempo Porque andamos a las corridas La planificación en la cocina Es fundamental Entonces de repente Cocinar un poquitito De más De algunas cosas Y poder guardar Y saber Cómo conservar Es fundamental Para seguir comiendo sano Porque si no termino comprando Lo que más rápido Me quede por el camino Delivery Delivery Así es Ahí está Vamos a ver cómo está esto Mirá un poco A ver señor cámara ¿Ves? Está desprendiendo Un aroma espectacular Sí Y aparte Está muy poco jugo Los zucchinis Ya están Y tomamos así Un cuchillito Con una punta fina Y ahí vamos a tantear Un poquito A ver cómo está La zanahoria Está cocida Crocante La zanahoria Es lo que más hay que probar Porque es la que más va a tardar En cocinarse Y el zucchini Mirá Que le falta muy Muy poco Ahora vamos a A probar un chiqui A ver cómo está De sal De sal Perfecto Voy a probar un poquitito El juguito más que nada Para ver el tema de la sal Ahí la creamos Un poquito de sal Y mirá Y esto que a último momento Porque esto es arveja Claro Congelada Las arvejas congeladas Mantienen bastante bien Su aporte nutricional En serio Si están bien congeladas Y bien conservadas Bien conservadas Ojo Las arvejas enlatadas Hay que lavarlas Antes de usar Para sacarle el exceso De sodio Que tienen Porque Eso usan como conservante Pero con lavar Ya va a estar bien Bueno Y ves Que apagué el fuego Y lo que vamos a hacer es Le agregué Las arvejas Y esto vamos Directo aquí A la cazuela Porque quiero llevar Esto al horno Para que vean Un chiqui Si me das Pati Ahí Le voy a agregar Queso Y esto ahí Lo llevo al horno Para que Se gratine Para que se funga El queso Y aparte Si le faltaba Un poquitito de cocción En el horno Se va a terminar De cocinar Genial Dos tipos de queso Tres tipos de queso Lo que quieras agregarle Mirá El muzarella Pero el que más Va con grasas Va a ser Y el queso paraguay También puede ser Una alternativa ¿Qué te parecería Usar por ejemplo El queso paraguayo No tanto No a mi me gusta El queso paraguayo Es bastante fresco Y bajo en grasa Pero la muzarella Es una buena alternativa También Y el otro queso ¿Cuál es? Uno es cremoso Si el otro Es un queso de ambos Es tipo para sándwich Ah bien Si Si Perfecto Hay una Nosotros en cocina Decimos Los quesos más duros Son los que más aceite Más materia grasa Tienen Claro Que cuando más duros son Pedro ¿Qué te parece? Mientras que le terminás De colocar el queso Llevamos al horno Vamos al corte Vamos al corte Entonces Llevamos al horno Estamos de vuelta Estamos de vuelta En el último bloque Pedro ¿Cómo andás? ¿En qué etapa Está nuestro plato? Atento Atento A esto que Está en el horno Mira esto ya está Ah no Impecable La pinta esa Bueno ¿Ves ese juguito Que está ahí? No es aceite Ni nada por decirlo Es el juguito De los vegetales Es lo que soltó El Exactamente La preparación Sigue soltando ahí Perfecto Ahí va Calentito Humeante Te vamos a agregar Me encanta Esto Va a ser nuestro aderecito Si Si no te gusta el ajo No le pongas Sabes que Ponle un poquito de oregano Albahaca O algo por el estilo Si Pero es ínfimo No pero es un toque Muy Muy poco Y ahí está el plato Mientras Vamos a leer la receta Carbonada De vegetales gratinados Para la cazuela Necesitamos 20 cc De aceite de girasol Una cebolla blanca Dos dientes de ajo Un mazo de apio 200 gramos de zapallo Un zucchini 500 gramos de tomate perita Un litro de caldo de verduras Una lata de choclo Dos zanahorias 100 gramos de arvejas congeladas 150 gramos de queso paraguay Y 150 gramos de queso muzarella Para el aderezo Vamos a necesitar Un mazo de perejil picado Un diente de ajo 3 cucharadas de ralladura de limón Y 3 cucharadas de aceite de girasol Así que bueno Espectacular nuestra receta Uno de mis platos preferidos Por la cantidad de verduras De verduras Exactamente Bien Decía un mazo de apio Siempre y cuando No es cierto El mazo sea pequeño Ah bueno Porque por ahí te va Súper hay temporada Y el mazo es gigante Claro Bueno a tener en cuenta Entonces no Bañar de apio Nuestro plato Sí Bueno ahí está Es súper fácil de preparar Es muy sabroso Yo te puedo asegurar Que es riquísimo Y bueno Ahí está Genial Encantadísima Pedro Vamos a probar entonces Nos estamos viendo Gracias por acompañarnos Bueno Chao gente Gracias Chao 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 Productos Ochi El gusto de hoy Con el sabor de siempre Copanza Una empresa Un proveedor Muchas soluciones Fue una revisación De Alicante